Amigos y amigas, vamos a ver con mi primo patrón de año, vamos grabando, ya conocen el amaneo, y amaneo. Vamos a ver al tren, se va a ser contactado, y vamos a ver, 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 ¡Tamara! 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 ¡Más! ¡Me prometen que nunca me van a hacer! ¡Hace rato que me hicieron daño meterme en agua por cincinada! ¡Allá! ¡Ah! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ya! 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 ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Me vas a comer! ¡Alto! ¡Se vas a comer en la oven! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡Ayúpera! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡Adiós! ¡Me voy a ir! ¡Ay, toma! ¡Ayúdame! 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 Ayúdame. Ayúdame ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Was 영ла! ¡Vas regimen! ¡Es грiles! ¡Regiot! ¡Y todos modos ! ¡Vas regimen! ¡Vas regimen! ¡Ayúdame! ¡Ya! ¡Van rápido, váramos, váramos! ¡No no! ¡Unos caracoles! ¡Mirate! ¡Usted no presenta la naturaleza! ¡Mato! ¡Mustás! ¡Ok, yo estoy lleno! ¡Yo de la mano tengo miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!